El líder de los Topo Points, DJ Topo, Power 103 Sobre un fanático de lápiz, el cual se tatuó su álbum Romance Ese está muy bien, muy bien Creo que el papá de Ra debería guardarles respeto a ese fanático Cuando un fanático de uno se hace un tatuaje, uno debería que se hace guilo Y por eso no es que todo el mundo se hace un tatuaje, porque tú lo sigas, tú entiendes Pero por el respeto, por el respeto Pero lápiz no le para eso, lápiz es un tigre normal Por lápiz se puede matar 10 fanáticos y lápiz da lo mismo Lápiz es un tigre como raro, que no sé, tú entiendes Lápiz es un tigre, qué te digo Pero felicidades a lápizista Y yo estoy de acuerdo que todo aquel fan que quiera demostrarle a su artista que es fiel Que se haga un tatuaje Yo estoy de acuerdo con eso, felicidades a ese fanático del papá de Ra Aunque lápiz no se lo va a agradecer, pero también felicidades Nos seguimos escuchando Topo Point por aquí, por la nueva Power 103 En breve, otra pregunta más del líder de los Topo Point Bueno, será cierto eso que dice Topo El lápiz no le va a agradecer A ese seguidor Que se haya tatuado El álbum de él Ay, 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 señor increíble Hello Bebé gigante Ativo Hermano mío, cuéntame ¿Cómo te está? Todo bien Qué bueno ¿Qué tú opinas de lo que dice DJ Topo sobre ese fanático del lápiz que se hizo? Ese tatuaje del lápiz, del álbum de él Bueno Yo me haría un tatuaje al número de un artista de ellos Si me compra un Sonata al Cap Bonnie Al Cap Bonnie Que me dé comida de comer Pero claro Bebé gigante, ¿por qué es esto? ¿Tú crees que el lápiz le va a agradecer eso? Como dice DJ Topo DJ Topo, ¿qué es eso? Tigre Magia, si él dice que no lo agradece No, no lo agradece No, yo me lo hago Pero si me compra un carro Es que amor es el mío De una vez Te hace ¿cuántos tatuajes? No, yo me hago tres Un tres Un tres Tres tatuajes Hello, buenas Sigue el agente Opinando 809-338-1037 Hello, hello Muy buenas tardes, Bebé gigante Eso él no debe de agradecer nada nada porque no lo más él no lo mandó a tatuarse y lo sigue si él quiere ya tú sabes y todo porque que deje de estar opinando disparate porque son cosas que no vienen al caso de importancia tener eso que hable del discurso que dio el presidente ayer en la buena es que esto tampoco tiene importancia ay 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 mi hermano jay flow pero aquí escuchando lo que dice todo por ese fanático del lápiz que se dice ese tatuaje entonces todo dice como que el lápiz no le va a agradecer eso a ese fanático pero específicamente que fue la imagen del álbum de la de del lápiz sí 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 lo primero que le inició mal porque inició por un fracaso al el tatuarse la imagen del álbum de él es un fracaso porque sean uno sirvió ya tú ya tú empezaste mal papi pero tú empezaste muy mal tú eres malo loco tú no no es que yo soy malo malo es el que invirtió su tiempo y su dinero para hacerse tatuaje el malo es el que quiere darle promoción a esta altura del juego así fue que el lápiz para mí que tú era la visita y el lápiz no te hizo coro y espérate espérate para mí que tú era la visita y el lápiz a ti no te hizo coro porque tú hablas muy mal del lápiz oye al oye al oye al o no es que yo hablo mal de del lápiz porque si yo hablara de lo que yo hablara del lápiz fuera algo que fuera mentira tú me dices bueno tú estás hablando mal de él pero yo hablo cosas que son verdadera y no yo consumo la música del lápiz pero la de antes no la de ahora parece que no parece no la de ahora son clavos yo no consumo esos clavos de la hora pero es ese ese que hizo eso es un loco yo entiendo de que el loco yo entiendo de que el lápiz tiene que buscar un trabajo ya en la tienda de él porque ese muchacho no puede estar por ahí haciendo locura no tiene que ser empleado en la tienda del lápiz claro porque que es mi palín oye venir la mujer de la que tiene 20 y pico de años se basa un tatuaje de ese álbum mi hermano y veré el caso es un tatuaje no 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 yo entiendo de que yo entiendo el marco el malapisita oye me oye más hay aquí que escuchaba después de un discurso de danilo un fraco no fraco el que hubiera todo ese fracaso musical recordándole ese fracaso al sobre ese fanático que se hizo el álbum del lápiz sí sí se lo que esté loco otro más que se calle su boca que se calle su boca pero cada vez es más ratón que el lápiz que lo que está hablando es que lo que está hablando tiene un fracaso fracaso que vive llamando para disparate jay flow es el hombre de los numeritos pero un tatuaje del lápiz del álbum del lápiz sí pero fue el álbum del lápiz que se tatuó no 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 qué buena pela ese está igual que el discurso del presidente ayer atrás abajo y caliente seguimos en vivo y y y